Está la candidata entonces de Juntos por el Perú en la puerta del colegio Diego Quispe Tito de Cusco esperando ya para emitir su voto, mientras que el candidato de Alianza para el Progreso en la pantalla superior usted lo puede ver, ha llegado con su pareja, me parece, acompañado, sí, su pareja, para ejercer también su voto. Hasta el momento han votado Hernando de Soto de Avanza País y también lo ha hecho Daniel Urresti de Podemos. Estos dos candidatos son los únicos que han votado hasta esta hora y según reporta el jefe de la OMP, Piero Corbetto, el 94% de las mesas han sido ya instaladas a nivel nacional y el mayor nivel de ausentismo, miren ustedes, está en los distritos con gente, digamos, más pudiente, más preparada, que ha decidido, pues, no asistir a cumplir su deber cívico. No me atrevería yo a criticarlos, correcto, porque también se entiende el temor que hay por la pandemia, pero necesaria, muy necesaria su participación y pena, en realidad, que no hayan asistido. Daniel Salaberry está también en los exteriores, ya emitió su voto en los exteriores de su local de votación en Trujillo y estamos viendo a la candidata de Juntos por el Perú emitir su voto. Se dan cuenta que en ningún momento tiene contacto con los miembros de mesa, entrega su DNI en esta cajita. El presidente, el secretario, los miembros, en realidad, de la mesa verifican sus datos, le dan la balota o la cédula, ella va a la cabina para emitir su voto con su lapicero, y ha llegado con su mascarilla, su protector facial, ha hecho su cola, llegó caminando con su esposo, en la mesa de votación, bueno, no alcanzo a ver el número, pero la candidata Verónica Mendoza, entonces, 014309, me parece, 014309, ya emitió su voto, ya dobló su, ajá, así es como se tiene que doblar la cédula, la introduce en el ánfora, sonriente, Verónica Mendoza, va a firmar el padrón, va a dejar su huella en el tampón, el colectivo que tiene esta mesa, la mesa 014309, se limpia con el papelito, ella tiene su alcohol colgándole del cuello, recibe su DNI, agradece, y se retira de esta manera, ya emitió su voto la candidata de Juntos por el Perú, desde la región Cusco, sale entonces habiendo votado, ay, se le acercan de esta manera, bueno, eso es lo que tenemos que evitar, ese acercamiento es algo que parece que es miembro de su equipo, pero ya entonces ejerció su voto, y de esta manera, luego de esperar un buen rato, estuvo haciendo la cola, la candidata, como cualquier ciudadano, se retira, y de esta manera, y de esta manera, y de esta manera, y de esta manera,